Música 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 Cerrado en uno mismo En un friado Y chacama Esperado y despertador Para el nuevo Y entre las dos horas Voces de los reportajes Que ponen en la tele Visión Y que brindan los dos Pensando en un futuro Y las cosas Y cantando A ver si con el futuro Se vende la nave La cabeza Música Queda mucho aún Para el final Este puro invierno Queda mucho aún Para el final Este puro invierno Queda mucho aún Para el final Este puro invierno Queda mucho aún Para el final Este puro invierno Camino Música Arf Gracias.